Buenas tardes, gracias a todos por venir Gracias también y muy especialmente a Marta Villarreal y a Carlos Atanes por haberme encargado la honrosa tarea de presentar Magia del Caos para Escépticos Me llamo Santiago García Espejo y creo no equivocarme si digo que este es el primer libro sobre magia que he leído en mi vida No es una manera de presentarme muy prolija, lo reconozco, pero todo lo que tiene de concisa lo tiene de oportuna En primer lugar, porque pongo sobre aviso a la audiencia acerca de mi prácticamente nula erudición acerca del tema En segundo lugar, porque ese distanciamiento por mi parte con respecto a lo que de manera muy tosca podríamos llamar ciencias ocultas ha sido para mí una especie de principio metodológico prácticamente desde que tengo uso de razón Con lo que la brevísima semblanza con la que acabo de presentarme no deja de definirme de forma más o menos precisa aunque solo sea por negación Y como toda negación de algo implica la afirmación de su contrario en mi caso concreto, si renuncié a esa forma de acercamiento a la realidad es porque en su momento tomé partido por otra que se fundamentara en la medida de lo posible sobre certezas demostrables Predisposición que a la larga me llevó a matricularme en la Facultad de Filosofía aquí en La Complutense Sin embargo, si algo aprendí de mi periplo por aquellas aulas es que estudiar esa carrera no garantizaba en absoluto liberarse de creencias erróneas De hecho, es bastante común que uno se confíe creyendo que el título de licenciado exime de todo riesgo a ese respecto y acabe profesando el mismo tipo de dogmatismo infundado que pretendía aprender a eludir cuando se decidió por estudiar filosofía Fue precisamente para evitar caer en esta trampa por lo que me trincheré en un escepticismo radical incapaz de permitirme ni la más mínima sombra de duda lo que trajo consigo la transformación de la realidad en un enorme rompecabezas cambiante de un día para otro y dicho sea de paso, de lo más prosaico y aburrido por cuanto excluía la posibilidad de todo lo que no fuera racional y demostrable Una vez que ya queda medianamente esclarecido en qué manos ha consentido dejar Carlos Atanes la presentación de su libro cabría preguntarse si en efecto no habría sido más adecuado invitar a alguien más afín con el esoterismo Algún mal pensado podría incluso sospechar que el autor ha accedido a sentar a esta mesa un acreditado escéptico para hacer las veces de tribunal de censura que certificara que el título del libro responde efectivamente al contenido es decir, que en verdad es apto para escépticos pero nada más lejos de la realidad En primer lugar porque Carlos Atanes es tan escéptico como pueda serlo yo y en segundo lugar porque él solo se basta y se sobra para demostrar al lector a golpe de razonamiento que el título no engaña Se trata por esto mismo de un libro tremendamente honesto Un soliloquio a través del cual un hombre escéptico con la extrema cautela que caracteriza a un verdadero escéptico trata de demostrar primero ante sí mismo y de forma secundaria a quien lo pueda más tarde leer La posibilidad de lo que por consenso se considera imposible Esto es la posibilidad de lo mágico Pero no nos precipitemos Es cierto que ya hemos descartado que mi presencia aquí hoy tenga algo que ver con otorgar al libro ceremoniosamente el famoso Ni il obstat quo minos imprimatur No hay ningún obstáculo para que pueda ser imprimido Pero la pregunta sigue aún sin responder ¿Qué pinta este hombre aquí exactamente? Como es obvio, son quienes me han invitado a los que podrían dar la respuesta más exacta a esta pregunta En mi mano está únicamente intentar poner de manifiesto las motivaciones que he tenido yo para aceptar gustoso y agradecido esta invitación a hablar hoy aquí acerca de magia del caos para escépticos Se trata de dos tipos de razones Unas tienen que ver con mi vocación, la filosofía Las otras tienen que ver con algo que me dejé en el tintero intencionadamente cuando hace un momento me definí a mí mismo como escéptico radical Llamemos a estas últimas de forma provisional razones irracionales, si se me permite el oxímoron Empezaré en todo caso por las primeras razones Las digamos racionales No obstante, antes de entrar en materia quiero lanzar una advertencia a modo de paréntesis por si alguien en la sala le da por pensar en base a lo que voy a plantear a continuación que el libro parece no tener nada que ver con lo que se esperaba Magia del caos para escépticos es, antes que ninguna otra cosa exactamente lo que promete ser Un libro que explica qué es la magia del caos y cómo se lleva a cabo Basta ojearlo un poco por encima para comprobar de un primer vistazo que ese cometido lo lleva a cabo de una manera canónica Incluso su maquetación, su primorosa maquetación todo hay que decirlo nos recuerda al clásico manual al libro escolar de texto cuidadosamente ilustrado y salpicado de comentarios en el margen porque el libro es eso efectivamente pero el asunto es que no es sólo eso sino mucho más que eso En otro orden de cosas y aprovechando el paréntesis creo que en lo que llevamos de presentación ha quedado más o menos claro que mi discurso está girando en igual medida sobre el libro y sobre la propia persona del presentador Esto que en principio pudiera parecer un robo de protagonismo es en realidad todo lo contrario un ensalzamiento del valor del libro ya que no hay mejor manera de demostrar que una obra ha llegado al tuétano del lector que poner al descubierto los resortes ocultos que ha conseguido tocar por mucho rubor que me provoque hablar de intimidades Y una vez aclarados estos dos puntos ya puedo entrar a examinar el primer tipo de razones que me hacen percibir como un privilegio esta oportunidad que se me ha brindado de presentar magia del caos para escépticos Que el libro se desborde que no se limite a ser lo que aparentemente es tiene que ver en gran medida con la agudeza intelectual y la coherencia lógica de Carlos Atanes capaz de sacar punta a cualquier cuestión por trivial que sea hasta encontrar todas las implicaciones de la misma Sin embargo talentos aparte creo que el desbordamiento del libro se debe sobre todo a la propia naturaleza de la magia del caos y a su forma de legitimarse teóricamente Como he dicho no he leído más libros sobre magia y desconozco si un manual medianamente serio sobre magia clásica procederá de igual manera pero percibo en la magia del caos un afán decidido por fundamentar sus principios sobre la base de teorías o especulaciones que si bien se desmarcan en gran medida de lo ortodoxamente científico no por ello dejan de ser perfectamente racionales o cuanto menos razonables especulaciones a menudo provenientes incluso de ámbitos académicos oficiales que por más que suelan ser vistas con recelo por parte del cientificismo fundamentalista pueden ser definidas perfectamente por sus adeptos apelando tan solo a la razón especulaciones en definitiva que por todo ello no pueden tacharse de primeras como teorías fantasiosas acerca de lo indemostrable Obviamente no tengo tiempo de analizar pormenorizadamente todas las referencias que se examinan en el libro pero sí me interesa que quede claro de qué tipo de reflexiones estoy hablando Pongamos como ejemplo de esto la cuestión de la sincronicidad ampliamente tratada por el eminente psicólogo Carl Gustav Jung y que viene a cuestionar que la ciencia al uso sea capaz de explicar desde la pura causalidad material ciertas coincidencias que se dan a un nivel de significación entre sucesos que a priori no están conectados causalmente En el libro el propio Carlos da un par de ejemplos de su propia cosecha ejemplos de su propia vida pero baste para ilustrar esto de la sincronicidad el hecho de que en el preciso instante en que Jung exhalaba su último aliento un rayo partió en dos el árbol bajo el que acostumbraba descansar Obviamente como en todo hay grados y grados de sincronicidad a lo largo de un día cualquiera es raro que no se nos escape algún que otro que casualidad pero hay ciertas casualidades y creo que cualquiera de los aquí presentes podría dar buena fe de ello que nos hacen cuestionar la solidez del mundo que hemos configurado valiéndonos de la pura lógica causal sencillamente porque son demasiada casualidad Es así que este tipo de especulaciones que un científico obviamente descartaría por carecer de un correlato empírico arrojan luz sobre ciertos sucesos innegables que constituyen nuestro mundo en la misma medida en que lo hacen los fenómenos que si son explicables desde coordenadas puramente científicas Se trata pues de especulaciones que exploran territorios en los que la ciencia no ha sabido o no ha podido o no ha querido abrirse paso Pues bien La magia del caos a la hora de fundamentar su manera de entender la magia se apoya en multitud de consideraciones de este tipo que simplemente enumeraré y que podrán ustedes encontrar exquisitamente glosadas en el libro Las excéntricas conjeturas cosmológicas con que se pretenden salvar las contradicciones lógicas de la física cuántica El valor como generadores de realidad de las declaraciones performativas del tipo os declaro marido y mujer o yo declaro al acusado culpable La función del humor y la risa como antídoto de la solemnidad dogmática La posibilidad de la existencia de una red semiótica informacional que vinculara lo mental con lo material más allá de tiempo y espacio El descubrimiento milenario atestiguado por gnósticos, místicos y budistas de cierto estado psíquico de concentración a atención total posibilitador de cambios en la realidad La catalogación del acto artístico como acto literalmente mágico Todas ellas cuestiones que no podrían jamás ser incorporadas en los campos propios de las ciencias positivas pero que como he dicho iluminan aspectos humanos que no se pueden desestimar por completo como pretende el cientificismo Y es en esta capacidad de seleccionar y aglutinar ideas heterodoxas donde creo que radica uno de los principales atractivos de la magia del caos Este era el primer tipo de razones que han hecho que el libro me deslumbre Y si decía que tenían que ver con la filosofía es precisamente en la medida en que ejercen una crítica sobre el pretendido saber omnímodo que el fundamentalismo científico pretende imponer Y no me refiero a los científicos considerados como gremio sino a cierta corriente ideológica que tiene pretensiones de convertirse en hegemónica La ciencia contrariamente a lo que nos vende este cientificismo ni es ni será capaz de explicarlo todo Para empezar porque ese mismo concepto de ciencia es ya una mera ilusión No hay una gran ciencia única sino varias ciencias cada una de las cuales enfoca la realidad desde una perspectiva diferente e inconmensurable a la de las otras ciencias Algunas de las cuales como ya he señalado se encuentran para más inri atoradas en encrucijadas únicamente franqueables a través de extravagantes conjeturas como puede ser la teoría de cuerdas con sus múltiples universos Pero no me quiero ir por las ramas Simplemente quería destacar el carácter crítico en el sentido filosófico de la magia del caos Así como su capacidad para adentrarse en esos intersticios de realidad como bien dice Carlos Atanes que quedan necesariamente inexplorados por la ciencia por cuanto están fuera de su alcance Y precisamente me quiero apoyar en las palabras del autor para terminar de apuntalar este asunto con la esperanza de que ayuden a matizar lo que acaso yo no haya sido capaz de transmitir enteramente Hay un espacio dice Carlos ambiguo brumoso que alberga un potencial enorme de fecundidad intelectual ahí donde convergen la ciencia actual el arte más autoconsciente y lo que tradicionalmente ha venido considerándose magia En ese territorio adamburan las visiones más ausadas de los físicos y los cosmólogos la intuición de los artistas verdaderamente visionarios y también las inquietudes filosóficas de los magos menos acomodaticios en esa incierta región del conocimiento es donde hay que ubicar la magia del caos El segundo tipo de razones por las que este libro me ha removido internamente hasta el punto de tomar la invitación a presentarlo como un deber ineludible razones que he denominado muy a la ligera razones irracionales tienen que ver como decía con cierta peculiaridad de mi forma de aprender la realidad que no he querido antes con toda la intención desvelar por el momento decía que en virtud de un escepticismo radical que había buscado conscientemente el mundo se me había trocado en un enorme rompecabezas cambiante prosaico y aburrido este talante ante las cosas es ni más ni menos que una de las formas la más peligrosa por cierto de lo que la filosofía ha venido en llamar nihilismo y que en mi opinión es el cáncer que asola nuestra civilización una desconfianza tal en cualquier verdad que no sea completamente irrefutable que acaba por conllevar inevitablemente la erradicación e inviabilidad de toda posible significación de la vida humana en mi caso fui consciente muy tempranamente de la incompatibilidad de este nihilismo con una vida que mereciera la pena ser vivida y por muy fiel que me haya querido mantener a unos principios epistemológicos basados en ese escepticismo radical por considerarlos los menos susceptibles de error una parte de mí se ha revelado siempre contra el imperio de la razón llevada a su extremo una parte de mí cuya única arma es una tímida creencia en ciertos sucesos mágicos que unas veces me han sobrevenido y otras veces he provocado yo mismo es por esto que decía que a la hora de definirme me había dejado algo en el tintero algo que no deja de ser también un intersticio de mí mismo ya que únicamente un suicida puede ser nihilista al 100% durante esas afortunadas épocas en las que he sabido o he podido o he querido dar cabida a lo mágico los principios sobre los que he levantado mi visión del mundo no tenían ya que ver con cautelas escépticas sino con otra cosa que nunca he sabido definir con precisión pues bien creo que leyendo magia del caos para escépticos he encontrado una clave para poder dar una forma definida a todo aquel ímpetu vitalista y transformador que me reportaba la magia tal y como yo la entendía he podido ver como ciertas ocurrencias mías que siempre había considerado como estrambóticas e incluso rayanas en la chaladura o como ciertas experiencias que neutralizaban momentáneamente mi fanatismo escéptico tenían perfecta cabida dentro de la lógica de la magia del caos he descartado en otras palabras el carácter peregrino y fantasioso de tales excepcionalidades y lo que es más importante he comprendido que no son incompatibles con un sano escepticismo ya que la magia del caos tiene como uno de esos más importantes principios precisamente este que no es en modo alguno imperativo abrazar un solo sistema de creencias sino que es perfectamente legítimo considerar estos como herramientas provisionales y cito a Carlos cuya utilidad se agotará en su ineludible condición de lastre siendo uno capaz de programar también su obsolescencia y sustituirla sin amargura cuando aún se hallen en la cima de su fecundidad tal vez esto suene un poco a cierto relativismo epistemológico pero creo que la cosa va un poco más allá Carlos habla en cierto momento de un sano escepticismo que se contrapondría a otro tipo de escepticismo que él denomina recalcitrante un mero negacionismo es precisamente contra este segundo tipo de escepticismo contra el que el primero debe estar en guardia para no desembocar en un sinsentido y en un caos que todos hemos experimentado en mayor o en menor medida y esto guarda una estrecha relación con lo que he dejado apuntado cuando hablaba del primer tipo de razones he dicho que uno de los mayores atractivos de la magia del caos es la selección que lleva a cabo de teorías digamos heterodoxas pero sin duda su gran originalidad no radica en esa mera recopilación sino más bien en que basándose en tales teorías ofrece un modelo de magia bastante razonable por una parte y felizmente liberadora por otra ya que no se exime no ya de todo dogmatismo sino incluso de la obligación de ser absolutamente consecuente con respecto a lo que se cree o se deja de creer como Carlos dice en un fragmento que bien podría resumir el libro la acausalidad acausalidad la indeterminación el caos están en el mundo no en la magia es pretensión de la magia aportar sentido causalidad y orden en un mundo presuntamente caótico de forma similar a como lo hace el arte en un mundo transparente determinista perfectamente delineado por el designio o las leyes de Newton el caos no entraba en la ecuación más que como mito primigenio pero en un nuevo estado de cosas la magia tenía que recoger el guante recapitulemos mi intervención aquí hoy se ha centrado en una exposición de las razones por las que ciertas reflexiones de este libro me han llegado al alma he querido plantearlo diciendo que había dos tipos de razones pero confío en que a estas alturas se vea con claridad que en realidad ambos tipos de razones que llamábamos muy groseramente racionales e irracionales en realidad se refieren a un mismo hecho el hecho de la validez de las creencias lo que me ha fascinado del libro es la soltura y la lucidez con la que Carlos Atanes de la mano de los maestros de la magia del caos es capaz de salir del laberinto epistemológico por el que yo he vagabundeado tantos años de hecho si no he logrado expresar con precisión el meollo de la cuestión quizás sea porque la misma confusión que me desorienta dentro del laberinto me entorpece a la hora de razonar sobre la salida del mismo y precisamente es desde esta torpeza desde donde admiro la perspicacia de Carlos Atanes para concluir quiero excusarme por haber limitado la presentación a estas cuestiones cuando el libro no se limita en absoluto a ellas ni mucho menos a mi juicio este asunto constituye el núcleo del libro o si se quiere el desbordamiento del libro como decía antes en todo caso lo que a mí más profundamente me ha tocado magia del caos para escépticos ya lo he apuntado hace un momento es un manual en toda regla sobre magia que no solo profundiza en mi obsesión particular sino en muchos otros aspectos con igual o mayor maestría un campo en el que Carlos hace mucho hincapié por ejemplo es la vinculación de la magia del caos con el arte y más concretamente con la representación teatral posiblemente movido porque es su trabajo pero para ahondar en estas cosas no soy yo el más indicado y quizá aquí era él a lo largo de su inminente intervención explicarnos de primera mano en qué medida se vinculan arte y magia tema cuya profundidad no desmerece en absoluto la del problema de las creencias y que seguro que de alguna forma está íntimamente relacionado con él por mi parte nada más les agradezco la atención y la paciencia les pido nuevamente disculpas por el posible caos de mis meditaciones y les deseo una feliz y provechosa lectura de esta pequeña joya muchas gracias bueno muchas gracias Santiago por tu presentación que es la presentación yo estoy aquí de invitado de hacer esto y a todos vosotros por asistir yo había me había tomado las notas pero entre que no veo bien y tengo una letra espantosa voy a no sé lo que he apuntado entonces voy a un poco a improvisar me podéis interrumpir las interrupciones no solo están permitidas sino que además sean bienvenidas porque lo del soy loquio no se me da bien prefiero me defiendo mejor en el diálogo o en el debate si me podéis interrumpir todo lo que queráis recojo el guante de lo de el arte y la magia pero lo iré desilachando bueno estamos aquí para presentar este libro Magia del Caos que es un libro pensaba esta tarde muy difícil de presentar en el sentido de que es difícil puede tener públicos muy diversos y es difícil saber a qué público te estás dirigiendo o qué tienes que decir para saber con qué público estás hablando porque como el propio título indica está dirigido a escépticos pero por su propia naturaleza ya que hay tan poca abundancia es tan infrecuente en este tipo de esa temática en España es de lo primero que ha aparecido en un libro pues claro esto va a atraer inevitablemente la atención de gente aficionada a la lectura esotérica o incluso a expertos magos del caos que se pueden acercar entonces claro no lo mismo hablar con un mago del caos que con un escéptico o con uno que no sea mago del caos y que sea un aficionado del esoterismo por eso es difícil de presentar entonces voy a hablar un poco de mis intenciones con esto y por qué como lo enfoqué lo de la como tú hubieras dicho esa coincidencia entre magia y arte ahí radica un poco el núcleo de la cuestión porque claro ya viene de Swash y yo me dedico un poco a escribir teatro a hacer películas pues de ahí viene mi afinidad con el tema aparte de que también he sido muy emocionado a la lectura esotérica en general y me encontré con la magia del caos por casualidad fuera de España en Estados Unidos descubrí que había libros sobre el tema y al cabo de muchos años me sorprendió que no tuviese un eco aquí cosa curiosa porque al hilo de esto de las sincronicidades y tal he descubierto que en el último año desde que acabé de escribirlo pues está como reflotando de repente o sea de repente empiezan a salir blogs y talleres y cosas parece que está ahora está subiendo la ola de la magia del caos en España no digo que yo sea el causante de luego lo soy porque el libro se ha ido hace dos meses pero hay algo ahí algo ahí mágico que lo entonces una cosa que podría decir de entrada es que en sí claro esto responde a un tipo de magia a la del caos que claro el tema mágico la gente no está acostumbrada a tratar con él le suena muy marciano es toda la magia suena muy pero claro porque es muy desconocido y hasta cierto punto maltratado hay muchos tipos de magia y hay algunas que son muy pragmáticas entonces en el libro por ejemplo cito mucho a Lester Crowley me gusta mucho la definición que Lester Crowley hace de magia que dice que magia es la ciencia y el arte de provocar cambios en la realidad conforme a tu voluntad más o menos pero lo gracioso es lo que añade después que me encanta que dice por ejemplo un acto mágico sería yo quiero transmitir un mensaje al mundo entonces utilizo herramientas mágicas que son la pluma la tinta y el papel escribo unos unos sortilegios que son lo que yo quiero transmitir me pongo en contacto con unas entidades que son los editores los impresores y transmito mi mensaje al mundo bien claro y dice esto es un acto mágico pues efectivamente sí es una forma de influir en la realidad desde tu voluntad y claro yo he hecho esto yo he cometido aquí un acto mágico porque yo quería transmitir esto al mundo me he puesto en contacto con un editor y aquí está puede ser esto o más o menos ¿cómo lo he planteado? no lo he planteado desde dentro porque yo no soy un militante no soy un mago y si lo fuese lo negaría como digo en el libro me dedico a otras cosas tengo otras inquietudes pero sí que encontré algunos temas afines entonces lo planteo desde fuera no desde dentro no soy como ese tipo de literatura donde los magos explican sus experiencias y dan sus consejos sino que lo he abordado desde fuera desde fuera pero tampoco desde un punto de vista demasiado aséptico o separado como un periodista o un científico por el simple hecho de que tengo una afinidad personal con con el tema y por lo tanto esto no es no es un tratado no es un compendio de de mágicos sino que es un ensayo es un ensayo literario eh eh hecho por alguien que que siente una serie de afinidades ¿no? porque la magia del caos trata con una serie de temas de los que hace ya mucho tiempo en los que me sentía interesado y que de repente descubrí que se concentraban ahí ¿no? temas tales como como pues esa relación entre arte y magia la hiperdimensionalidad ¿no? dimensiones superiores sobre las que ya he escrito pues alguna obra de teatro o es un tema permanente en las obras que escribo las 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 zonas temporales autónomas eh los intersticios de la realidad en general que es una cosa que siempre me ha interesado mucho y también ese autoconstituimiento autoconstituimiento de las de las propias eh certezas o propias convicciones ¿no? porque creo que siempre hay que mantener un constrinamiento permanente sobre las propias convicciones y esto hace que que sintiese una un un vínculo con con directamente con la magia del caos y el tratamiento que hacía de temas esotéricos que al final no lo son tanto porque precisamente la magia del caos se autodefine como algo muy poco esotérico o sea lo que ella nació como una especie de liberación de las de ese encorsetamiento de de la magia ritual y de otras corrientes mágicas ¿no? por cuestiones históricas también porque nace en una época del siglo XX nace en los años 70 época contracultural y postmoderna y entonces deciden que coincide con un renacimiento con una reedición de obras de Crowley y con un revival ¿no? de la Wicca y del New Age y con un revival de las de las tradiciones esotéricas pero ellos deciden que que hay que ir por otro lado ¿no? hay que ir por un lado más cercano a a su tiempo y a y a y a las visiones más científicas porque además muchos de los implicados muchos de los fundadores y los implicados en la Wicca han sido han sido científicos pues físicos químicos etcétera ¿no? entonces lo que hago en el libro es utilizar algo bueno para utilizar un simil si hago así como un lo que como 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 colisionador de ladrones ¿no? los aceleradores de partículas que cogen y hacen hacen chocar aceleran mucho y hacen chocar una partícula contra un núcleo atómico a ver qué es lo que hay dentro a ver qué sale ¿no? qué qué variones salen de allí entonces lo que hago es hacer colisionar mis mis gustos mis preferencias incluso mis una serie de de vivencias personales que creo que son más compartidas de lo que parece creo que mucha gente en general bueno esto en alguna parte hago un asterisco ahora sigo o sea que decir vivencias personales contra esos conceptos y lo que hago es a ver qué pasa ¿no? qué reacción hay porque creo que la mejor forma de conocer un cacharro es romperlo romperlo y a ver qué tiene adentro y en eso consiste más o menos el libro que es sobre todo me baso en temas teóricos más crepáticos porque yo no quería hacer un compendio de consejos aparte si algo muy anti magia caótica porque precisamente la magia del caos se diferencia de las demás entre otras cosas en que es una magia do it yourself o sea cada uno tiene que componer sus propios sistemas ¿no? entonces me interesa sobre todo mucho el aspecto teórico si alguien quiere informarse más sobre los aspectos puramente prácticos pues ahora mismo hay mucha literatura internet está al alcance y me interesaba más el teórico porque además en esto la magia del caos es especialmente interesante porque lo que hace es desnudar algo que hasta ahora estaba muy oculto normalmente las corrientes mágicas lo que hacían era esconderse detrás de unas muchas capas de vestimenta de secretismo que hacían que fuese pues difícil llegar hasta ahí entonces lo que hacían es decir bueno vamos a empezar a quitar capas a esto a ver dónde está el corazón el fantasma de la maquinaria ¿no? el corazón del mecanismo en qué consiste realmente la magia y van directamente a la funcionalidad y a lo pragmático del asunto y eso es lo que es lo que me interesaba entonces bueno ahí está es una especie de diálogo de yo con esto pero al mismo tiempo también sirve de introducción para el que no tenga ni idea de estos asuntos pues también es introductorio porque en el fondo hablo de lo principal y de lo más lo básico y lo más sustancial de la magia del caos aunque reconozco que hay temas los que menos me interesaba pues he pasado tranquilamente por encima también debo decir es obligatorio decir que este libro claro no lo he hecho solo yo y estoy muy agradecido a gente que ha participado aquí como por ejemplo Maite y José Ángel ¿no? los próceres de esta editorial que es Directando Mentes que se lo han currado mucho y han hecho un libro muy bonito y precioso los que valoramos los libros como objetos pues sabemos apreciar cuando algo está cuando mola tocarlo y verlo han llenado todo esto de ilustraciones y de esas anotaciones al margen que ayudan a la lectura de los recién llegados o de los más lejos en el asunto y eso está bien y es práctico y eso lo abre al público Rubén que es el ilustrador Javier Valencia que ha hecho el prólogo Jacobo Medrano que tiene una foto la única foto donde salgo guapo la ha hecho él y sale en la página 5 o así y Alois Hava porque además el libro es musical o sea tiene una cosa que también es dos editores que ¿cómo se llama su cuadradito digital que pones el móvil QR creo yo nunca lo he usado pero también hay un QR que le das y te sale música de Alois Hava que es un músico que no le gusta a nadie pero a mí sí que hace música microtonal y no es por nada en el libro no se explica pero no es casualidad está porque menciono el microtonalismo porque el microtonalismo no deja de ser la expresión de estos intersticios y no se me ocurre mucho más que decir aparte de de nada más el asterisco había un asterisco ah sí había un asterisco pero he olvidado de que no lo he contado que te ha sorprendido ver que más gente sí una cosa que comentaba que comenté lo todavía contigo que es que me sorprende porque en el libro las cuestiones vivenciales las experiencias que podríamos denominar paranormales que cuento algunas y son y juro aquí mismo ante quien sea que estos son absolutamente ciertas es algo que nadie me ha mencionado que nadie ha dudado que nadie me ha cuestionado he recibido diferentes opiniones sobre el libro pero nadie me ha dicho oye pero esto te pasó de verdad nadie de lo que deduzco que son son creíbles porque porque nos pasan a todos y lo que ocurre es que a veces pues nos negamos a reconocerlo quizá y el libro o la magia del caos en general invita invitan simplemente pues a a asumirlo y a asumirlo y convivir con esa especie de indeterminación pues puede ser muy fecundo y muy fértil a nivel a nivel creativo que al final es lo que más me interesa porque la magia del caos me interesa sobre todo también como como herramienta y es una herramienta muy muy interesante para para todo lo creativo y hasta aquí si alguien tiene alguna pregunta ahora responderé gustoso no es que no la tengo nada clara ¿sabes? porque sí efectivamente en el libro dedico las últimas páginas a hablar de eso y lo dejo un poco abierto porque me gustaría me gustaría abundar más en ello es una cosa que se ha visto a menudo hay ejemplos muy 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 claros William Blake y Austin Osmar Sper que se le considera como el padrino o el padre de la magia del caos llevar a cabo una actividad que es prácticamente es indistinguible lo artístico de lo mágico el otro día en una entrevista se me ocurrió un término muy feliz que es el de el de subjetividad expandida considero que ambas cosas son subjetividades expandidas quizá con intenciones distintas pero quizá no y realmente llegado el caso es tremendamente difícil distinguir una cosa de otra y al final era una cuestión de voluntad yo de repente me acordé de una cosa que no una experiencia que no menciono que fue hace unos años la primera vez que escribí y dirigí una obra de microteatro tuve una experiencia muy curiosa porque la cosa que descubría no se había visitado en el microteatro haces una obra que dura 15 minutos y te descubrí una sala de 3 metros por 4 o sea un sitio muy cerrado y recuerdo haber ido al estreno y ver la acción que descubría en el centro de la habitación bueno prácticamente en el centro encontrar una pared y había 3 actores y todo el público estaba dispuesto a las otras 3 paredes casi rodeando enteramente la acción entonces yo entré allí y tuve una impresión muy fuerte que nunca había sentido ni haciendo películas ni haciendo teatro en otro sitio una impresión muy fuerte que además insospechada no me la esperaba que es que la obra estaba transcurriendo dentro de mi cabeza dentro de mi cabeza porque lo que yo había escrito y había dirigido eso lo había materializado estaba ocurriendo de verdad pero estaba dentro de un espacio cerrado en el que yo también estaba rodeado de gente y de repente la sensación y una sensación absolutamente palpable es que mi subjetividad mi cerebro se había ensanchado mi cráneo ocupaba toda la habitación ¿no? y entonces estaba asistiendo a un acto mágico eso es un acto mágico estaba transformando la realidad y yo estaba siendo al mismo tiempo el actor el autor de eso ¿no? el que lo había provocado y el espectador de eso era como una especie como de juego de espejos muy raro y eso me interesa mucho y creo que es que vale la pena abundar más en ello pero es que daría para un libro entero o varios libros hablar exclusivamente de eso aparte porque además no es un tema solo de la magia sino de muchos temas que toca la magia por ejemplo un tema habitual es el de la hiperdimensionalidad ¿no? dimensiones superiores la llamada por ejemplo la llamada cuarta dimensión o los físicos la llaman la quinta porque la cuarta se supone que desde Einstein es la temporada pero da igual eso tenía una repercusión de la que se ha hablado muy poco en el cubismo en el expresionismo en la obra la de Marcel Duchamp quiere decir son temas en los que están implicados y que cuando se habla de magia y arte normalmente nos retotaremos a tiempos muy antiguos hablamos del chamanismo de las intenciones mágicas de las pinturas rupestres pero hablamos de que eso sigue existiendo y que muchas veces quizá de una forma inconsciente la gente que hace arte o que hace teatro o lo que sea lo hace con intención con intención mágica ¿no? hablo hablo de ello y hablo de que de que realmente es importante por ejemplo y hablo por ejemplo de un director de escena pero si no es un director de escena podría ser un compositor o podría ser por supuesto un dibujante de cómics porque hay dibujantes de cómics famosos que están muy vinculados a la magia del caos pero por ejemplo un director de escena tiene que ser consciente de la potencia mágica de lo que está haciendo de igual manera exactamente igual que un mago debe ser plenamente consciente de la potencia teatral y de la construcción teatral de la magia ceremonial o de la magia ritual son primos hermanos puedo decir que quizá quizá pueda ser lo mismo y quizá si no salgan todo esto y quizá no pensamos en ello o es muchas veces involuntario es por este por este no me gusta llamarlo marginación pero esta especie como de marginación que hacemos de lo mágico lo ponemos aparte porque no entra dentro de nuestros cálones científicos racionales etcétera no costumamos hablar de ello lo dejamos a un lado no lo tenemos como algo asumido sino probablemente no las distinguiríamos que tal es como la cara y la cruz de lo mismo ¿no? sí, sí efectivamente pues nada yo lo firmo si queréis por ejemplo cuando tú escuchas o lees a Crowley ¿cómo te ha influido a la hora de hacer el libro? aparte de la cita del principio que dices Crowley dice que la magia es esto es poder influir interrelacionar en el ánimo de las personas o hacer que las personas influir en el ambiente aparte de esto ¿qué más? hay de Crowley ya en tu libro porque yo la tengo con la mitad no, pues creo que hay lo justo creo que hay creo que Crowley aparece incluso excesivamente ¿vale? es una presencia excesiva porque yo se la doy porque creo que realmente Crowley tiene mucho que ver con la magia del caos aunque no se la acostumbra a reconocer demasiado normalmente se dice que la magia del caos parte de la de los conceptos de Austin Osmar Sper que era prácticamente contemporáneo de Crowley era como 10 11 años menor que él pero se conocieron etcétera nosotros inventaron sus propios sistemas como vivieron el astrum argentum etcétera ¿no? Austin Osmar Sper para los que no lo sepan pues era un mago ocultista excelente excelente dibujante magnífico pintor extraño un tipo muy raro que vivía se consideraba el sucesor de Audrey Bresley pero siempre vivió en la miseria un tipo muy raro y normalmente se achaca a él por su pragmatismo por su visión pragmática y antielitista de la magia se dice que la magia del caos proviene solo del prefect pero evidentemente esa visión pragmática y ecléctica de la magia ya la estaba proponiendo el Esther Crowley pero no deja ser una especie como de abuelo es el abuelo de la magia del caos yo sentí por Crowley un interés muy 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 agudo hace 20 años cuando apenas se oye hablar mucho de él ahora se ha puesto muy de moda el Esther Crowley están editando libros sobre el Esther Crowley en aquel tiempo incluso intenté varias veces hacer abrir las obras de Esther Crowley y tal y su influencia es la no hay no hay no hablo es obligado citarlo porque claro es un tipo fundamental es el gran mago del siglo XX un tipo además muy interesante pero lo curioso es que yo intentaba citarlo lo menos posible al final no podía evitarlo al final aparecía por todas partes pero te digo con esa intención con esa intención de no porque ahí se acaba su influencia la influencia se acaba en su pragmatismo ellos transcurren no sé si son 30 años desde su muerte 30 o 40 años desde su muerte hasta que Peter Carroll y Ray Servin en Inglaterra que eran dos chavales además tenían 20 años o 18 años fundan esto ellos estaban los fundadores de la magia del caos Peter Carroll y Ray Servin estaban editando una revista que debía ser un fanzine que se llama The New Equinox que se llama The New Equinox en homenaje claro a The Equinox que es la revista que publicaba Crowley o sea que ellos eran unos telemitas eran unos seguidores claros de Crowley o sea que por supuesto todo viene de ahí pero su influencia es relativa llega hasta cierto punto ellos se ven influenciados por otras cosas ¿no? por Esper por otros asuntos y a Crowley no le hubiera gustado seguramente la magia del caos solamente por razones también pragmáticas porque a él lo que le gustaba era liderar y estar al frente de tener esclavos y gente que le pagase las facturas es un problema porque la magia del caos claro invita siempre a la individualidad a la rebeldía y al anarquismo y es muy y han tenido ya esos problemas porque cada vez que intentan juntarse pues al final acaban montando una asociación siempre hay un jefe y entonces al cabo de dos semanas se digregan y tal entonces Crowley no creo que pero sí claro a Crowley digamos que le he dedicado unos años de mi vida intenté ponerle freno y acabar y dedicarme a otras cosas bueno pues ya está no sé si no suscita más inquietudes lo podemos dejar aquí pero vamos a aplaudir ¿no? a ti te queda un rato ¿sí? ¿te queda un rato todavía de filmes? ¿segú aquí los filmes?